Lo agradezco a nuestro señor Marco Stavoni, él es el compositor, un tremendo profesorista, él es el compositor de este tema, lo agradezco a él, hace 18 o 20 años, tiene más fresco, se llama Sotero de Oficio, ¡vaya maestro! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ahora voy a tratarle, siguiendo la tradición! ¡Oye! ¡Yo soy con Juntos de Oficio, un frutero de corazón! ¡Soy un panero, un panero de oficio! ¡Ahora llegué a mis menores, a nuestra delegación primero! Soy sonero, sonero de oficio. A mí no me dejan un puesto, yo soy sonero de oficio. Soy sonero, sonero de oficio. Quiero que a la hija no me venga, no me arrepiento. Soy sonero, sonero de oficio. Soy sonero, sonero de oficio. Soy sonero, sonero de oficio. Hay muchos cantantes que dicen que son sonero de oficio. Soy sonero, sonero de oficio. Quiero que a la hija no saben lo que es soñar, no saben lo que es soñar. Soy sonero, sonero de oficio. Soy sonero, sonero de oficio. Soy sonero, sonero deoficio. Soy sonero, sonero de oficio. Soy sonero, sonero de oficio. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!